El día de hoy vamos a iniciar el ciclo de seminarios tecnológicos 2014. Para ello hemos contactado con la empresa Nissan Maquinarias quienes nos están apoyando en estos seminarios. Y para ello tenemos la presencia del licenciado Félix Yarlequé. Ustedes pueden leer en la pantalla el tema. Sistema de seguridad activa y pasiva en los vehículos Nissan. El seminario va a durar una hora. Vamos a estar bastante atentos. El licenciado Yarlequé es instructor máster de Nissan y Renault. Son marcas bastante reconocidas en el ámbito local. Así que vamos a prestarle la debida atención. Vamos a hacerle las preguntas también respectivas. Vamos a estar bastante atentos. Igualmente les doy la bienvenida a nuestras sedes que están conectadas a nivel nacional. Hoy martes 11 de marzo del 2014. 4 y 32 de la tarde. Y lo que le quiero pedir a licenciado es que por favor en su presentación incida bastante respecto al tema que va a exponer. ¿Cuál es el papel que deben desempeñar los jóvenes, los mecánicos, los electricistas, automotrices, para que puedan realmente ser un agente importante en el mantenimiento y en la recomendación que puedan hacer los conductores de estos vehículos? Vamos a recibir con un fuerte aplauso al licenciado Yarlequé para que dé inicio a su presentación. Gracias. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Siempre es un gusto estar en el Senati para contribuir con la formación que ustedes reciben de la institución. En este caso, nuestro tema es la seguridad activa y pasiva. Y vamos a hablar de los vehículos NISO. Fíjense que este es un vehículo que nosotros hemos recibido hace poco, que es el Centra 1.7, ¿no? Pero 1.8 es el modelo B17, que está equipado con algunas de las cosas que vamos a ir viendo. ¿Qué cosa es la seguridad activa en los vehículos? Dice que los fabricantes adoptan muchas tecnologías para, digamos, minimizar o reducir los accidentes. Sin embargo, todo va a depender de alguien importante en esto, quien es el conductor del vehículo. Él es un elemento sumamente importante en esta actividad. A nosotros, como técnicos, ¿qué nos corresponde? Que todos estos sistemas funcionen adecuadamente. Entonces, la idea es que a través de este seminario, ustedes tengan presente que hay dos sistemas que están puestos en los autos. ¿Qué cosa es la seguridad activa? Vemos que dice que es un conjunto de elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad en el vehículo en marcha. Y en la medida de lo posible, evitar un accidente. ¿Cuáles son estos? El sistema de alumbrado, el sistema de dirección, el sistema de suspensión, los frenos. Hay un conjunto de sistemas que le damos de asistencia de desplazamiento. Las siglas son la LSS. También conocidos como el ESP, el BDC, los testigos del cinturón de seguridad. Y últimamente, hay un sistema que se llama AEB, interurbano. Probablemente, alguna de las cosas que estamos mencionando son nuevas para ustedes. Es que son sistemas que se están incorporando en los vehículos. ¿Qué pasa con el sistema de alumbrado? Nosotros vemos que su finalidad es ayudar al conductor a mantener un manejo confortable. Por eso es que aparecieron las luces de xenón. ¿Cuál es la particularidad de una luz de xenón? ¿Alguien la sabe? ¿Sí? Nadie la recuerda. Tendríamos la misma luminosidad que tenemos en este momento. Es que parece que fuera de día cuando ese ar luminoso sale del vehículo. Entonces, me permite una mejor visibilidad y puedo prevenir accidentes fácilmente. Fíjense que en el sistema de alumbrado tenemos áreas. Por ejemplo, si el vehículo está aquí, como lo vemos, y toda el área naranja es una zona de impacto o post-impacto. En la zona blanca cercana al vehículo, decimos que es la zona de un impacto inevitable. Es decir, que si el obstáculo o las personas aparecen en esa área, es imposible no originar un accidente. ¿Correcto? Luego tenemos una área más alejada de la zona naranja, que la podemos ver aquí. En este caso puede ocurrir el impacto. Y vemos más adelante, tenemos otra área en la que es el riesgo ha aparecido y finalmente una área en la que el riesgo no ha aparecido. Por eso que es importante el alumbrado. Y mientras más clara sea la luz, es más fácil que el conductor pueda evitar el accidente. Este es un modelo que le llamamos Yucco. Para nosotros técnicamente es el F-15. Es un modelo nuevo. No tiene una categoría específica. Ha creado un nuevo nivel de vehículos. La característica de este vehículo es que ha venido con un sistema que le llamamos Icon. Es un sistema integrado. Observen esta pantalla que aparece en la zona central del auto. Esta pantalla que vemos acá. Y en el lado derecho, para ustedes, dice Demote. Y en el lado izquierdo dice Climait. Si nosotros tocamos el lado Demote, se ilumina toda la información para la conducción. Y si le damos en el lado Climait, vamos a tener todo el control del aire acondicionado. Es decir, que con una sola pantalla, está manejando dos funciones. Pero ¿qué tiene que ver esto con la seguridad? Dirán ustedes. Que cuando yo le doy al modo Demote, puedo seleccionar tres formas de manejo. El modo normal, el modo deportivo y el modo económico. Es decir, que si un conductor quiere hacer un manejo económico, presiona Demote y presiona Eco. Cuando nosotros aceleramos en ese momento, la respuesta es lenta. El aire acondicionado anda en baja velocidad. Es decir, que siempre tratando de ahorrar la menor cantidad de combustible. En el manejo normal, la respuesta es, como su nombre indica, normal, yo acelero y él responde. Pero la diferencia con el modo deportivo es que cuando yo acelero, la velocidad, las revoluciones se elevan muy rápidamente. Es decir, que la respuesta del motor se incrementa y por lo tanto incrementa el torque. Pero ¿dónde nace la seguridad? De que de acuerdo al modo que se selecciona, el sistema de dirección ofrecerá mayor o menor resistencia a la operación de conducción. Entonces, aquí está un poco cómo es que esto ocurre. Fíjense que en la columna del modo sport, con el motor está en sport, la transmisión está en modo sport. Y la dirección también está en modo sport. Es decir, normalmente este lleva un motor eléctrico, que es el que ayuda a que yo maneje. Cuando estoy en marcha mínima y estoy estacionando, el motor eléctrico me ayuda a que la conducción, que el movimiento del timón sea muy suave. Pero a medida que yo aumento la velocidad, le va quitando la corriente al motor y la dirección se va volviendo más rígida. Es decir, se va volviendo mecánica. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Lo vemos ahí. Cuando dice modo normal, el motor está normal, la CVT, que es la transmisión, está normal, el EPS, que es la dirección eléctrica, está normal y el aire acondicionado está normal. Cuando vamos al modo económico, el motor está en el modo económico, es decir, que sus revoluciones van a subir lentamente, los cambios también se van a hacer muy lentamente, la dirección va a tener una asistencia moderada y el aire acondicionado nunca va a dar el máximo flujo. Pues le estamos pidiendo un modo económico, ¿verdad? Entonces, de esa manera, él logra dos cosas. Primero, mantener una seguridad en cuanto a la operación, porque si, por ejemplo, es un joven que tiene poca experiencia, entonces es mejor que él maneje en el modo normal. Pero si es alguien que quiere hacer un poco de actividad en un circuito, entonces fácilmente él entra en el modo esporio y van a ver cómo ese que dice VOS, que es el turbo, porque este es un motor turbado, empiece a levantar la presión en el múltiple de admisión y la respuesta se vuelve muy rápida. Entonces, vuelvo a repetirles que con una sola pantalla, en esta sola pantalla, al cambiar solamente el lado de aire acondicionado, el lado de modo de conducción, puede con esta misma pantalla darles diferentes mensajes. Otra de las cosas que es importante ver es que tenemos una dirección eléctrica. Fíjense que en esta, digamos, gráfica, acá está la fuerza de la dirección y acá está el tiempo de respuesta. Cuando es del modo esporio, fíjense que la fuerza para mover el timón es más alta. En cambio, cuando es normal, la fuerza a aplicar para mover el timón es menor. ¿Y eso por qué? Porque en el modo deportivo, en el modo esporio, va a desarrollar más velocidad. Entonces necesitamos que la dirección no sea muy suave, porque si es muy suave, es fácil de perder la estabilidad. Muy bien, y acá tenemos ya otro cambio que se ha hecho. Siempre hemos visto, por ejemplo, la faja de distribución, pero la faja de accesorios moviendo a la bomba de la dirección hidráulica. Muy bien, ya para estos modelos desapareció. Ya hay una faja de accesorios que mueva al motor de la bomba de la dirección, porque es un motorcito eléctrico el que se encarga de esta actividad. El propósito es, primero, evitar la dependencia de una faja, porque cuando la faja se rompía nos quedábamos con la dirección completamente endurecida. Entonces, ya no hay faja, no hay dependencia de una transmisión, no le quitamos la potencia ahora al motor, por ese lado se lo quitamos al utilizar el motorcito eléctrico. Pero la ventaja importante es que a medida que sube la velocidad, la asistencia eléctrica disminuye. Entonces siempre tenemos un sistema de dirección que responde al manejo del usuario. Más velocidad, menos asistencia. Entonces, el que está en el lado derecho de ustedes, ya está el motorcito trabajando, y aquí es el sistema anterior, donde todavía teníamos una faja que transmitía el movimiento. Otra de las cosas que mejora la seguridad en el sistema de suspensión. Más o menos en el año 2007, los centros B13, que son los clásicos, comenzaron a llegar al país sin barra estabilizadora. Creo que todos ustedes conocen qué es una barra estabilizadora. ¿Sí? Muy bien. Como su nombre lo indica, la función es estabilizar, ¿no? Dejar que los pasajeros y la carrocería estén casi alineados con la carretera. Entonces llegaron sin barra de torsión, perdón, estabilizadora, y los usuarios que compraron los autos comenzaron a regresar al taller pidiendo devolver los autos o que les pongan la barra que faltaba. Lo que había faltado era información. Fíjense que este es un amortiguador desarmado. Este es el tubo del amortiguador y este es el pistón del amortiguador. Dentro del amortiguador existe un resorte que nunca antes lo tuvo. Ese resorte tiene la función de hacer la tarea de la barra estabilizadora, es decir, que cuando el vehículo se inclina, ese resorte levanta a la carrocería. Entonces no era necesario instalarle una barra, lo que estaban haciendo es reduciéndole el peso al vehículo, pero no le quitaban la seguridad por pérdida de estabilidad. Como podemos ver, la ventaja es que se ha mejorado, generalmente en este caso la irregularidad del terreno, fácilmente lo absorbe ese resorte y por lo tanto no tenemos problema de estabilidad con estos resortes. Copian muy fácilmente las irregularidades pequeñas del terreno y no hay necesidad de una barra estabilizadora. Eso es lo que hace este sistema. Entonces con eso reducimos vibraciones y otra de las cosas es que los topes, los topes de goma que siempre han sido sólidos, en este caso los topes empiezan a tener dos partes. De tal manera que cuando pasa, por ejemplo, un rompe muelles, entonces inmediatamente los dispositivos de amortiguación absorben esos encuentros que ocurren en el amortiguador por el paso de irregularidades en el terreno. Ahí vemos. Fácilmente, o sea, no sigue rebotando, sino que simplemente copia y luego lo absorbe nada más. Ahí vemos cómo cambia la onda, la onda de oscilación. Un golpe de amortiguación y una buena amortiguación en el otro lado. Otra de las cosas es que vemos que es importante la estabilidad de los autos. Si, por ejemplo, yo estoy en Javier Prado y me voy a la Panamericana Sur, hacia Asia, voy a entrar a 70 kilómetros por hora y quiero entrar a la Panamericana, si lo hago muy rápido es probable que yo pierda el control. Entonces todo el mundo baja la velocidad, porque si no tengo una buena estabilidad al entrar en la curva, el vehículo se me inclina. Entonces, si tengo una buena suspensión, esta suspensión va a encargarse de siempre dejarme un buen contacto en el piso de los neumáticos. Por lo tanto, la estabilidad no se pierde. Lo que me muestra ahí es que hay un confort, un mayor confort, es posible un cambio de carril fácilmente y un alto nivel de seguridad. Eso gracias a los diseños de los sistemas de suspensión. Otra de las cosas que es importante y que se está incorporando en los últimos vehículos es el sistema que se llama TPMF. ¿Qué cosa significa? Sistema de motorización de la presión de los neumáticos. Si bien es cierto que esto no es nuevo, porque tiene mucho tiempo, se está incorporando a nuestros vehículos con el propósito de mejorar la seguridad. ¿Cuál es la, digamos, la, cómo reconocer, cómo ustedes técnicamente puedan reconocer si un auto está equipado con un sistema TPMF? Lo primero que tienen que hacer es mirar las llantas. Y en las llantas, mirar los pistones. Usualmente las válvulas de aire o los pistones de las llantas, cuando son con el sistema TPMF, tienen unos anillos. Y cada una de las ruedas tiene un anillo diferente. Ahora, en el caso de que ustedes tengan que hacer una rotación de llantas, eso no es posible, porque cada uno es un sensor. Si ustedes lo cambian de sitio, le generan una falla a ese vehículo. Y si por alguna razón tuvieran que hacerlo, tienen necesariamente que hacer un reconocimiento de ese sensor en una posición diferente. ¿Entendido? Van a ser de colores diferentes, eso implica que no van a poder, digamos, perder la identificación de cada rueda. Entonces, cuando ustedes empiecen las prácticas, no se echen maquinarias, en buena hora, lo primero que hay que ver es si tenemos el vehículo que estamos atendiendo tiene el sistema TPMF. Fácil, porque si yo veo que todas las válvulas son de un solo color, no hay TPMF. Ya no necesito ni siquiera abrir el contacto para ver si el sistema existe. ¿Sí? Entonces, este sistema tiene en la pantalla la posibilidad de mostrarme las presiones con las que está trabajando el sistema. Por ejemplo, acá me dice que esta llanta tiene 22 y me la está mostrando cuál es. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Que esa llanta puede terminar de perder el aire. Acá me dice que está baja y finalmente sin aire y puede... ¿Qué hace? Bien, fíjense, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué pasó con mi tacómetro y mi velocímetro? ¿Ah? Se fueron a cero. ¿Y eso qué significa? Que me paró el auto, ¿no? Lo paró y además lo apagó. ¿Sí? No solamente lo detiene al auto, sino que también le para el motor, lo apaga el motor. Es decir, que primero me da el mensaje, me dice, oye, fíjate que la llanta, en este caso, delantera, derecha, está bajándose la presión. Si no le hago caso, ¿qué va a ocurrir? Que simplemente me detiene el auto. Primero baja la revolución y después se apaga. Como si hubiese habido un corto. ¿Sí? Un corte súbito de corriente. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna consulta? Jóvenes, aquel que quiera hacer alguna consulta, a los profesores también, por favor, levante la mano para alcanzar el micro. Gracias. Bueno, creo que todavía vamos bien. Siempre decimos que nosotros los instructores que cuando no hay preguntas, pueden estar ocurriendo dos cosas. La primera es que estén entendiendo todos muy bien o que todos no estén entendiendo nada. Así que espero que estemos en el primer caso, por favor. Muy bien. Sí, ¿cómo no? Acá hay una consulta, pero el micro está llegando. A ver, ¿quién es? A ver, que levante la mano, por favor. Eso. Ok, está. A ver, tu nombre y la pregunta fuerte. Buenas, mi nombre es José Manuel. ¿Qué tiempo es el, qué tiempo demora en detectar y en detenerse el vehículo? ¿Cuál es el tiempo? Gracias. Fíjate, gracias por tu consulta. Fíjate que lo que vemos acá en este esquema es que cada una de las ruedas está emitiendo una señal a una antena que es la que recepciona toda la información. Vamos a verlo. Y aquí está emitiendo su señal hacia esta antena. Esta antena es la que está tomando toda la información, pero la principal es esta. Entonces, ¿qué ocurre? De que no podríamos calcular el tiempo, va a depender del tamaño de la perforación. Si es, por ejemplo, un clavo el que entró, yo creo que el periodo de desinflado no es tan violento. ¿Por qué? Porque generalmente usamos llantas sin cámara. ¿Correcto? Entonces, en este caso yo diría que lo primero que aparece es un mensaje, comienza a titilarte la luz en el tablero indicándote que hay una, que está empezando a perder la presión. Entonces, tienes que tener la precaución en este caso de desviarte, de salirte de la pista para poder atender ese requerimiento. Los periodos yo diría que podrían ser de repente desde dos o tres o cinco minutos dependiendo del tamaño del agujero que se da. O sea, no es inmediato, no es que prendió y se apagó, ¿no? Siempre tiene su margen de movimiento antes de que se ocurra ese problema. Gracias. ¿Alguna otra consulta? A ver si acá hay otro joven que quiere hacer una pregunta. Mi nombre es Dani y quisiera decirle a qué presión se apaga el vehículo y si tiene una velocidad estimada. Por ejemplo, imagínate que que vayamos a 80 kilómetros por hora y de pronto comienza a titilar en el tablero. Lo que me está diciendo es que hay una pérdida de presión. Por lo tanto, si yo no hago caso en los dos siguientes minutos va a empezar él a cortarme la velocidad del motor. Es decir, que las revoluciones se empiezan a caer. Por más que yo acelere, él ya no me deja que acelere. Si finalmente yo no me salgo de la pista él va a detenerme el auto. Entonces ya es la tarea en el caso nuestro como técnicos es primero hacer una evaluación qué ha pasado, ¿no? Porque podría ser que la gente esté bien. ¿Sí? Si la gente esté bien ¿qué puede pasar? Que como son antenas que están expuestas en la parte inferior del auto puede ser que haya algo que le haya generado un daño. En ese caso si yo soy el propietario tengo que ir al centro de servicio más cercano. ¿No? Porque hay una asistencia de seguridad que no me va a dejar manejar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ¿hay otra consulta? A ver, ¿hay otra consulta? ¿Cómo no? Los jóvenes están bastante deseosos. Sí, está bien. Al contrario, ya decía por eso al comienzo me estaba preocupando. Buenas tardes, mi nombre es Rolly Avalos. Si quería saber a qué diferencia de presión aparece la luz de testigo y otra pregunta ¿con qué tipo de señal envían los sensores hacia la antena? Correcto. La última parte es todos son por radiofrecuencia. ¿De cuánto? Disculpame, esos valores no los manejamos pero lo que sí podemos ver es que hay una información de radiofrecuencia que la están recibiendo. Generalmente si nosotros tenemos el equipo debe estar marcada la frecuencia. Pero por ejemplo hay un detalle que ustedes deben manejar. Los fabricantes de estos sistemas pueden ser dos o tres marcas y cada marca tiene su propia frecuencia. ¿Correcto? Entonces por eso que no te podría decir en qué frecuencia está. ¿Correcto? Finalmente lo de la presión si la presión está en el orden de si por ejemplo como en el caso vemos que la presión es 32 ¿32 qué cosa? PSI ¿Correcto? Cuando esa presión haya bajado más o menos en el orden de 8 a 10 PSI ya la información empieza a considerar que hay un problema y empieza a enviar inmediatamente a la información. Acá hay otra pregunta de otro joven. ¿Podría haber una posibilidad que el sensor deje de trabajar y si deja de trabajar ¿qué pasa? ¿Lo corta también al motor? Gracias. Recuerda que lo que dijimos que no podemos rotar las llantas porque si rotamos al sensor lo cambiamos de sitio y ese sensor al ser cambiado de sitio le envía un mensaje pero ese mensaje no lo considera como válido la computadora y lo lanza como un problema. Lo mismo si el sensor falla no recibe información igual el sistema entra en un sistema de seguridad. O sea no te deja acelerar. ¿Sí? A ver a ver a ver a ver una última pregunta para luego seguir avanzando. Buenas tardes mi nombre es Juan Damaso y quisiera saber en caso de que una de las ruedas ya se haya bajado total el aire y al ponerle la llanta de repuesto ¿cómo funcionaría ahí? Usted dijo que cada rueda tiene un sensor que envía una información de cada uno y en caso de ponerle la rueda de repuesto ¿cómo funcionaría el sistema? ¿se apagaría o cómo estaría? Gracias. Recuerda lo que dijimos si rotamos la llanta los sensores siguen enviando mensaje pero ese mensaje lo considera la computadora como un problema ¿verdad? entonces lo mismo si se bajó una llanta y no puedo repararla le pongo la de repuesto la de repuesto usualmente no tiene un código o si lo tuviera igual su mensaje no lo reconoce entonces lo que va a hacer es va a permitirme rodar porque va a recibir de todas maneras mensaje y en este caso lo que va a hacerme es limitarme la velocidad no me va a dejar que acelere por ejemplo a 100 o 120 kilómetros por hora me va a limitar a 80 kilómetros por hora y va a tener encendido el código o perdón el indicador de que hay un problema entonces yo tengo que buscar el centro de servicio más cercano para hacer lo que vemos acá lo que ya vemos acá es el equipo con el cual se hace el reconocimiento ¿sí? este equipo es el que lee lo que su compañero nos pedía el valor de la frecuencia entonces lo que hace es y se activa y despliega los IDs de cada sensor de rueda es decir el código de identificación de cada sensor la presión de cada sensor la lectura de los códigos el registro de los códigos y la intensidad de la señal de seguridad ese es un equipo que lo tiene necesariamente la empresa para estos casos entonces lo que tiene que hacerse es acercarse al sensor y tomarle esos datos o sea te acercas al sensor presionas el equipo y él comienza a leer su código de identidad para ver si está en el registro que le corresponde sino para cambiarle el registro o sea que este equipo lo vamos acercando a una a una de las llantas y le vamos leyendo el código y luego con la computadora podemos saber si los códigos están coincidiendo o han rotado las llantas porque se ha dado el caso de que el cliente no lo llevó a la empresa sino se lo llevó a un tercero y le dijeron ah hay que cambiar las llantas no solamente pastillas y rotaron las llantas y después empezaron los problemas entonces lo primero que se hace es identificar si todos los IDI de los sensores corresponden a la ubicación que está en la computadora si no se cambian de sitio y si tuvieran un problema en un sensor pues simplemente hay que cambiarlo y hacer el reconocimiento de ese nuevo sensor muy bien continuamos en el sistema de frenos en el sistema de frenos hay factores que influyen en la eficacia del frenado ¿cuáles son? primero el conductor primero el conductor porque si el conductor es lento en la reacción por más sistema de seguridad bueno no vamos a poder evitar los accidentes segundo las condiciones de adherencia a la calzada a veces en Lima está lloviendo ¿verdad? entonces eso dificulta la adherencia del neumático porque el neumático para poder mover al vehículo se agarra en la pista y si hay agua comienza a patinar ¿verdad? a patinar igual en el momento del frenado él no tiene adherencia y entonces se desliza fácilmente comienza a hacer como si fuese un esquí el estado de desgaste de los neumáticos una de las recomendaciones que siempre hacemos es que el técnico al llegar al servicio de 5, 10, 15 o 20 mil el conductor tiene que pasar la mano por toda la banda de rodamiento para sentir el estado del neumático y luego con un medidor le va a medir la profundidad ¿correcto? eso es importante para ver si puede ese neumático seguir rodando o ya debe ser reemplazado usualmente en las llantas en los neumáticos hay unos triángulos no sé si ustedes los han visto más o menos son entre 6 y 9 pueden ser entre 6 y 9 y hasta 12 creo los triangulitos ustedes observen en la banda de rodamiento exterior y cada triangulito que lo ubiquen proyectenlo hacia la zona de la banda de rodamiento y van a encontrar una protuberancia entre las ranuras una protuberancia ahí es donde se mide la profundidad si esa protuberancia está igual que la cocada significa que ahí esta llanta no sirve hay que botarla ¿sí? entonces hay un medidor de estado de neumáticos y el otro es las fuerzas dinámicas que actúan sobre el vehículo en el momento del frenado ¿cuáles son estas? hay fuerzas longitudinales y hay fuerzas transversales y ahí las vemos por ejemplo ahí están una de las modificaciones en los sistemas es el sistema ABS vamos a ver este video que es muy pequeñito y me permite no hay audio así que no hay problema teníamos lo de la parte superior o lateral sin ABS se bloquearon las ruedas ¿sí? con ABS fíjense el conductor está en el lado izquierdo pequeñas maniobras pero él puede mantener el vehículo a pesar de la frenada ¿no? está pisando agua fíjense ahora desde arriba sin ABS perfecto el cambio de dirección ¿verdad? con ABS muy bien esa es la ventaja de tener un sistema de ABS en el vehículo ¿qué ha hecho el sistema? ¿qué es lo que hizo el sistema? ha estabilizado el vehículo algo más ha hecho evitó el bloqueo de las ruedas ¿vimos cómo evitó el bloqueo? en el primer caso sin ABS las llantas ¿qué pasó con las llantas? se detuvieron ¿verdad? es decir se detuvieron en rotación ya no rodaron y lo que comenzó es a deslizarse en el agua ¿qué pasó en el segundo caso? se frenó pero luego se suelta se vuelve a frenar y se suelta es decir que lo hace por etapas fíjense que esa acción que nosotros vemos en los vehículos cuando aparecen más o menos lo hace 15 veces por segundo en las últimas generaciones porque el ABS tiene generaciones en la generación 8 está haciéndolo 50 veces por segundo es decir que lo hace tan fino que ya no hay golpecitos en el pedal del freno en los primeros sistemas nosotros sentíamos como me zapateaba el pie ¿no? hoy día es tan pequeñísimo los golpes que ya no se percibe como un golpe fuerte en los casos anteriores fíjense que en el caso de una frenada de urgencia se aplica un fuerte un fuerte digamos este desplazamiento sobre el pedal del freno esto implica riesgos ¿cuáles son? que se bloqueen la rueda como hemos visto ¿no? ¿qué más? que haya una pérdida de estabilidad y control del vehículo se dio la vuelta el vehículo ¿verdad? y el patinado de las ruedas al 100% es decir que se detuvieron totalmente y no había posibilidad del conductor por más que se trató de maniobrar el vehículo tuvo su propia trayectoria entonces todo esto lo evitamos con el ABS ¿qué cosa? no se bloquean las ruedas no hay pérdida de estabilidad y control del vehículo el patinado al 100% ya no se produce y vuelvo a repetir que en las últimas generaciones puedo hacerlo hasta 50 veces en un segundo el sistema ABS trabaja con captores o lo que nosotros conocemos como los sensores estos captores o sensores son de dos tipos los sensores pasivos que han se han activado hasta el año 2006 para para nosotros y que al colocarse en un osciloscopio emitían este tipo de onda ¿sí? estaban formados por un imán permanente una bobina una rueda dentada y el campo magnético ¿no? entonces cada vez que pasaba la rueda o el diente de la rueda se producía una elevación de corriente y esto lo vemos acá cada vez que pasa un diente es que está pasando una de estas ondas ¿eh? entonces de esa manera podía entender de que el sistema estaba operando de acuerdo a la cantidad de ondas el vehículo calculaba la velocidad y en función de eso la fuerza de frenado a aplicar el conjunto ABS de esta generación estaba formado por tres partes el motor el grupo hidráulico y el calculador o la eco ¿eh? aquí vamos a encontrar que el calculador tiene ¿cuántas bobinas? ocho bobinas ¿verdad? ¿por qué? porque dos corresponden a cada rueda una es la de admisión y otra es la de descarga ¿eh? entonces ¿cuál es la función de esta eco? es la regular la presión del frenado la vigilancia de los componentes y la memorización de los fallos si el sistema ABS deja de funcionar en el tablero aparece un indicador de color ámbar dice ABS y se enciende si está ligado a los frenos ¿por qué se emprende de color ámbar y no de color rojo? ¿verdad? a ver ¿alguien quiere responder? por favor levante la mano por este lado vuelvo a repetir la consulta ¿no? si deja de trabajar el sistema ABS en el tablero se prende una luz que dice ABS pero la luz no es roja es de color ámbar color naranja la consulta es ¿por qué? no rojo y ¿por qué naranja? es que se prende la luz ámbar porque de todas maneras sigue teniendo frenos pero tuviera frenos convencionales llenos con ABS por lo que nada más se prende color amarillo correcto gracias sí muy bien eso es lo que pasa es que no dejo de tener frenos lo que no tengo es la asistencia que me hace tener un freno de mejor calidad ¿sí? recuerden que los colores son indicativos del tipo de de señal que invitan si es rojo es peligro entonces si se prendería de color rojo ¿qué tendría que hacer? detener el vehículo porque no tengo frenos pero si se prende de color ámbar me está diciendo si tienes frenos ¿ah? pero lo que no tienes es el ABS a veces cuando empezaron a venir estos vehículos muchos usuarios decían pero y si no funciona me quedo sin frenos no, tiene los frenos sino que regresa a un sistema convencional gracias muy bien fíjense que en el grupo hidráulico aparecen estas que son las electroválvulas ¿no? que las vemos acá y lo que veíamos en el otro lado cada una esta es la electroválvula y lo que veíamos acá son las bobinas ¿sí? entonces cada cada dos bobinas corresponde a una rueda el otro tipo de captores son los o de ascensores son los activos que desde el 2007 están y la diferencia es que con relación a la anterior ustedes no sé si se fijaron que aquí yo tengo una rueda dentada y esta rueda es externa yo la puedo mirar generalmente iba montado en el en el palier iba montado en la bocamada en la digamos en el en el eje girando junto con la rueda entonces desde ahí se colocaba el sensor hoy día estos últimos están montados directamente sobre la bocamasa entonces cuando uno saca el mecanismo tiene que tener cuidado porque las barritas pueden desprenderse y malogramos el conjunto ¿no? hay que tener cuidado hay que seguir siempre las instrucciones del manual de servicio cuando se tenga que hacer un desmontaje de estos componentes y como vemos la señal es cuadrada ¿correcto? entonces al ser una señal cuadrada yo necesariamente la debo mirar con un osciloscopio en el caso anterior todavía podía usar un multímetro y aquí vemos el funcionamiento del ABS aquí tenemos el conjunto fíjense que acá el la bomba maestra el pedal del freno el fluido acá tenemos la válvula las dos electroválvulas la número uno es la válvula de admisión y la válvula de escape está en este caso cerrada está cerrada aquí está abierta yo piso el pedal del freno el líquido sale y se va directamente a detener a la rueda así trabaja un sistema convencional ¿verdad? pero ahora yo recuerden que la rueda se frena y luego se libera entonces tengo que frenarla primero para frenarla para frenarla está esta operación pero ahora ¿cómo hago para que esa rueda por un instante se mantenga detenida? tengo que mantener la presión ¿verdad? ahí la mantengo la presión ¿qué ocurrió con relación a la a la vesa anterior? ¿qué ocurrió? se cerró la válvula de admisión es decir que la presión que se había generado en los cáliper en ese momento se mantiene porque se cerró la válvula de admisión es decir que el líquido quedó atrapado ¿no? y al quedar atrapado la presión se mantiene entonces ahora necesitamos liberar porque recuerden que se frena pero luego se suelta la liberación se tiene que hacer por el lado de escape se tiene que abrir esta válvula de acá pero va a tener que empezar a trabajar este motorcito en ese momento para que contribuya a mantener la frenada y a soltar la frenada ¿por qué? porque yo usuario ustedes usuarios pisaron el pedal de freno y no es que ustedes estén bombeando ¿no es cierto? nosotros pisamos el pedal a fondo entonces ¿quién va a hacer la tarea de subir la presión y liberar la presión? el que va a hacer la tarea de subir y liberar la presión va a ser este motorcito que está acá entonces el pistoncito va a subir y bajar la presión y aquí vemos que se abre el lado de escape entonces por acá se libera la presión o se reduce la presión y la rueda comienza a girar para aumentar la presión otra vez tendrá que nuevamente abrirse el lado de admisión y nuevamente cerrarse entonces toda esa frecuencia de actividad que nosotros la vemos muy lentamente lo realiza en fracciones de segundo ¿sí? entonces dependiendo de la generación porque yo puedo decir mi carro tiene ABS ¿sí? pero si tiene un ABS de segunda generación o de tercera generación seguramente me está haciendo 15 pulsaciones por segundo pero si yo tengo un vehículo de última generación con el ABS entonces está haciendo 50 veces por segundo ¿sí? entonces cuando ustedes tengan que atender un vehículo con ABS traten de buscar la información que generación de sistema tiene ¿sí? porque eso lo ayuda a identificar qué vehículo vamos a atender muy bien ¿alguna pregunta? ¿cómo no? ¿hay alguna consulta? a ver jóvenes por este lado han preguntado bastante pero por el otro lado no por el fondo creo que eso es la gente que más duerme creo a ver, a ver parece que no y el examen también al final al final lo vamos a dejar el examen el que no pasa el examen no sale el auditorio ah sí definitivamente bien continuamos entonces gracias a ver atención jóvenes bueno en el pedal del freno hay un interruptor que por mucho tiempo sirvió para que se prenda la luz de freno ¿sí? hoy día ese interruptor es un contactor él es el que va a avisarle a la computadora el ABS que se inicia el frenado y cuando yo lo suelto que se libere el frenado independientemente de que siempre me encienda las luces la tercera luz de freno las dos luces de freno en la parte posterior él determina el inicio y el fin de la frenada para que el ABS pueda cambiar la condición de operación luego tenemos un distribuidor electrónico de frenado que le llamamos el EBD ¿qué hace este sistema de distribución? generalmente en un vehículo la fuerza de frenado lleva más en la zona de adelante porque ahí está el motor el motor nunca cambia de peso siempre tiene el mismo peso por lo tanto cuando yo freno la fuerza de frenado en la parte delantera siempre es la misma ¿dónde cambia la cantidad de peso? en la parte de pasajeros ¿verdad? ¿por qué? porque puedo ir solo puedo ir con mi esposa puedo ir con mis hijos o puedo ir con un grupo de amigos entonces me cambia la digamos la carga en la zona de habitáculo entonces lo que hace este sistema es básicamente detectar de que hay un incremento o una disminución del peso y en función de eso incrementa o disminuye la fuerza de frenado yo recuerdo que hace como unos siete años atrás tuve que visitar a uno de los concesionarios en Trujillo y le habíamos vendido una flota de camionetas en este caso era Frontier y este señor había comprado diez unidades trajo las camionetas del primer servicio que era de mil y yo llegaba a hacer una capacitación a los técnicos cuando el señor terminaba el servicio agarró una de las camionetas Manucci es una empresa que atiende buses y camiones entonces el taller es una manzana casi como Cenati entonces comenzó a dar vuelta con la camioneta y le aplicó el freno a una de ellas se bajó miró las huellas y vio que solamente había huellas adelante se agarró la otra camioneta hizo lo mismo y también huellas adelante y se fue directamente a la gerencia de ventas le dijo sabes que tu camioneta no la quiero porque no frenan ¿sí? bueno por esas cosas de la vida estaba ahí yo y le digo señor fíjese que el sistema es así pero si le ponemos carga va a ver que las ruedas frenan de manera diferente no, no puede ser me dijo yo no quiero estas camionetas solamente voy a agarrar un taruguito de madera se lo voy a poner en esta válvula que era mecánica no era electrónica le cambié la posición a la válvula sensora de carga y le dice que prueba al dar la vuelta él frenó y las cuatro ruedas frenaron exactamente igual me dijo así las quiero vamos le digo señor no hay problema si le podemos dejar las camionetas así pero lo que va a ocurrir es que cuando usted esté con poco peso los frenos de atrás van a operar sin necesidad entonces acá la gente de Manucci va a estar feliz porque 10 camionetas va a tener que vender 4 por 10 40 juegos de zapatas en menos tiempo y no sé cuánto afecte su ganancia se me quedó mirando y me dijo bueno creo que la deja así nomás como está no se preocupe señor así que se la dejamos así hoy día la cosa es electrónica es decir que no hay sensores de carga pero no hay sensores mecánicos porque era una palanca con un resorte que habría un pasaje para el hidráulico hoy día el mismo sistema de ABS es el que se encarga de hacer esto ¿cómo? cuando yo estoy con carga las ruedas de atrás comienzan a ofrecer mayor resistencia a la rotación entonces hay un diferencial de vueltas que la computadora reconoce como un incremento de carga cuando ese factor se vuelve positivo ¿no? significa entonces que se incrementó la carga cuando se vuelve negativo él dice ah ya otra vez lo hemos liberado de carga entonces de esa manera él controla la fuerza del frenado la distribución de la carga y este sistema actúa automáticamente no necesariamente tiene que avisarle a alguien que cambió la carga simplemente que él actúa automáticamente en este caso él dice que es una función suplementaria la gestión a la unidad de control básicamente en función de los sensores ¿no? si el sistema no está alimentado eléctricamente entonces está fuera de servicio es decir si un fusible está mal logrado pues el sistema EBD deja de funcionar pero no afecta el ABS ¿sí? y acá tenemos indicadores por ejemplo acá tenemos cuatro indicadores el primero ¿a qué se refiere? ¿lo conocen? el freno el freno auxiliar este es el ABS este es el freno de servicio y este es el stop ¿no? que significa en este caso vehículo detenido dice que si estas cuatro luces quedan encendidas en el tablero del auto el ABS y el REF que es el repartidor o el EBD quedan fuera de servicio o sea que si estas cuatro luces están encendidas en el tablero no tengo ni ABS ni EBD ¿sí? en el segundo caso si solamente está encendido el ABS y el CER entonces tengo ABS fuera de servicio y tengo frenos convencionales en el tercer caso yo tengo que esta luz está parpadeando y esta también a dos hertz entonces ¿qué dice? que el modo el calculador está en modo de diagnóstico es decir que hay necesidad de hacer una evaluación para ver por qué el calculador está en modo de diagnóstico lo que llamamos modo salva la falla y si el ABS está con ocho hertz parpadeando fíjense que me está diciendo que el índice taquimétrico no está programado ¿cuál es el índice taquimétrico? el índice taquimétrico es el que me controla las dimensiones de las llantas en estos vehículos ya no puedo usar cualquier tipo de llanta a veces el cliente me dice estas llantas no me gustan quiero ponerle otras más grandes o más anchas ¿correcto? lo que tiene que ver el cliente es que el neumático que le va a poner esté dentro de los parámetros del sistema si no no es recomendable ponerlo porque va a tener lanzado el ABS con ocho hertz parpadeando ¿sí? ocho veces por segundo este es un nuevo vehículo que está por llegar debe llegar más o menos en octubre ¿no? que la nueva Pathfinder de la R52 actualmente tenemos R51 entonces tiene el sistema de control de trayectoria y antipatinado fíjense que en este caso el vehículo venía en esta dirección ¿no? venía por acá y de pronto aparece un vehículo en una en una calle entonces él fácilmente puede cambiar la trayectoria siempre cuando cuente con el sistema de apoyo porque de acuerdo a la velocidad él podría rodar ¿no? con su vehículo fácilmente por pérdida de estabilidad entonces se permite restablecer la trayectoria de la unidad al realizar maniobras rápidas realizando acciones correctoras en los frenos y el motor entonces tenemos nosotros dos condiciones las condiciones del subvirado y del sobrevirado ¿no? ¿a qué le llamamos subvirado? ¿alguien recuerda? ahí tenemos la imagen que nos puede ayudar ¿cuál es cuál? ¿cuál es subvirado y cuál es sobrevirado? este de acá ¿cuál es? subvirado y este es sobrevirado fíjense que en el caso del subvirado ¿qué ocurre? ¿cuál es la característica? el vehículo trata de salirse de la trayectoria ¿sí? y en el caso de que es subvirado más bien se mete ¿no? en el caso de una curva se sale de la curva en el primer caso y en el segundo caso se mete a la curva demasiado esos son los digamos los lo que llamamos el subvirado y el sobrevirado que son efectos físicos de los vehículos generalmente hay uno de ellos que es el que tiene el problema con el motor adelante ¿cuál es? ¿cuál sería el que genera este efecto teniendo el motor delante? a ver acá hay perdón la tracción adelante ¿no? acá hay alguien que quiere responder a ver buenas tardes el subvirado es este típico en las tracciones delanteras y el sobrevirado es típico en tracciones terceras el subvirado ocurre cuando por debido a la tracción delantera el pivote lo tiene adelante entonces el carro tiende a seguir una línea recta en una curva y se despista en el sobrevirado como tiene la tracción tercera el pivote lo tiene atrás entonces hace que en una curva el carro gire más de lo normal haciendo una U gracias sí efectivamente es más notorio por ejemplo en una camioneta cuando usted va en una camioneta y entra en una curva la camioneta se va de cola es decir bota la cola al entrar en una curva y como que me mete más fácilmente a la curva pero puede también generarme un problema entonces tenemos que estar controlando y en el otro caso más bien cuando tengo tracción delantera me saca de la curva muy bien entonces hay elementos que me permiten mejorar la trayectoria y que básicamente son cuatro los elementos que se han incorporado uno es el ángulo de giro del volante que va en el timón en la caña no va sobre el timón sino sobre la caña la electroválvula específica que es para enviar la dirección del frenado el otro es el sensor de giro del vehículo y velocidad lateral es decir que hay un sensor en la mitad del vehículo que me indica la trayectoria si el vehículo va recto esa línea recta que tiene el vehículo debe coincidir con la línea recta que marca el timón si el timón se gira a la izquierda el sensor de trayectoria debe también mandar en un momento determinado izquierda es decir que los dos deben coincidir y finalmente tenemos el interruptor inhibidor del BDC o el SP es decir que esta función yo la puedo eliminar momentáneamente hay un interruptor con el que yo puedo inhibir esta función por ejemplo si yo quiero hacer este manejo deportivo entro en una curva quiero que bote la cola para acomodarme el auto no me deja entonces puedo quitarle con un botón puedo quitar la función y cuando está quitada la función en el tablero aparece BDC o SP off o sea que está apagado veamos como actúa un control de estabilidad y como es capaz de ayudarnos en una situación de emergencia vamos a aprovechar esta peligrosa maniobra provocada por la caída de una parte de la carga de un camión para comprender mejor como actúa el control de estabilidad el brusco cambio de carril para esquivar el obstáculo descompone por completo la estabilidad del automóvil y sin la ayuda del ESP la cosa no acabaría con un final feliz el control de estabilidad utiliza parte de los elementos del ABS y añade algunos más que son los que le sirven para ayudarnos un sensor situado en el centro del chasis mide el ángulo de giro del coche sobre su eje vertical ese ángulo debe corresponderse con el giro del volante tanto en intensidad como en la dirección a partir de un determinado valor de desviación la centralita de control envía una señal a un dispositivo hidráulico capaz de activar los frenos de cada rueda de manera independiente cuando la dirección que toma el vehículo no se corresponde con la que le indica el volante el sistema actúa frenando la rueda adecuada lo que provoca un efecto similar al de las cadenas de un tanque y ayuda a que el automóvil siga la trayectoria que le indicamos con el volante el efecto es doble al basar su actuación en los frenos lo primero que se produce es un descenso de la velocidad circunstancia que facilita la adherencia de los neumáticos además al inducir un giro adicional con las ruedas no directrices evita que se produzcan efectos de péndulo que provocarían fuertes cambios de carga y que terminarían de arruinar la estabilidad lo cual nos acabaría haciendo perder el control del vehículo bueno y para terminar les comentaré ya estamos en hora lamentablemente el tiempo siempre va a ser cortísimo les comentaré de que esto que acabamos de ver es seguridad activa o pasiva activa o sea todo lo que hemos visto es activo es decir que mientras manejamos están presentes y el propósito es como lo dijimos al comienzo tratar de preservar la vida de los ocupantes los pasajeros que están dentro del auto ¿sí? y todo lo que son pasivos son los que van a prever la actividad cuando se produzca un siniestro ¿entendido? o sea todo lo que es pasivo es lo que está esperando que ocurra un siniestro para activarse ¿entendido? ahí está incluida la deformación programada del auto mucha gente se quejaba dice hoy día los autos se destrozan muy rápidamente sí pues se destrozan muy rápidamente los autos pero la gente vive antiguamente el auto quedaba intacto pero todos adentro ¿eh? entonces la gestión de las fábricas es preservar la vida entonces todo lo práctico que se está incorporando en el auto para la parte pasiva es cuidar y las últimas innovaciones les dejo como mensajes que busquen ustedes información de Euro NCAP que es quien evalúa los vehículos de acuerdo a la seguridad pasiva ¿sí? y ahí pueden poner todas las marcas que quieran los modelos y van a ver si tienen las cinco estrellas que otorga en seguridad pasiva Euro NCAP muchas gracias gracias y Gracias.